¡Solo mi fuego! Ya era de noche mientras caminabas de casa por las calles urbanas Había una cadena de la que todavía brillaba la luz en la acera Tuve tiempo y tenía frío, así que impré solo mi fuego ¡Solo mi fuego! ¡Solo mi fuego! ¡Solo mi fuego! Siempre estoy enamorado de ti y de todo lo que te doy Hoy solo me tomo tiempo libre para soñarnos en el país de las maravillas ¡Solo mi fuego! Ya era de noche mientras caminabas de casa por las calles urbanas Había una cadena de la que todavía brillaba la luz en la acera Tuve tiempo y tenía frío, así que impré solo mi fuego ¡Solo mi fuego! 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 Siempre estoy enamorado de ti y de todo lo que te doy Hoy solo me tomo tiempo libre para soñarnos en el país de las maravillas ¡Solo mi fuego! 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 Ya era de noche mientras caminabas de casa por las calles urbanas Había una cadena de la que todavía brillaba la luz en la acera Tuve tiempo y tenía frío, así que impré solo mi fuego ¡Solo mi fuego! ¡Solo mi fuego! ¡Solo mi fuego! ¡Solo mi fuego!